Desconfía la titular de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso Ana Berta Guzmán de la certeza de las urnas electrónicas que se utilizarán en los distritos 1 y 17 en los próximos comicios y hace un llamado al Instituto Electoral a prepararse para llevar a cabo la votación por el método tradicional de papel si continúan las fallas de las máquinas durante el siguiente simulacro. La legisladora no descarta que las máquinas puedan sufrir un ataque por parte de hackers. Gracias por ver el video.